¡Hola amigos! ¿Cómo están? Estamos aquí en la República Dominicana Vamos a participar de este evento maravilloso Advent World Music Festival Y les invitamos para estar con nosotros Alabar a Dios con buena música Y, es claro, los Heraldos estarán juntos Te esperamos Y vamos a cantar una música aquí ¿Portugués? ¿Portugués? Todo... Ok, ok, ok Todo mal cesará Teu amor es meu Teu amor es meu Perdoad mi limpo estoy Teu amor es meu Teu amor es meu Teu amor es meu Te esperamos